Aquí les va otra de mis composiciones Encarcelado Una experiencia que me tocó vivir Y échale compa 39 meses llevo encarcelado Por una rata que no pudo con su cargo Amanezco en una celda 6x8 Aquí la paso 24x7 solo Hasta mi morra ya me dejó Dice que no, que es mucho tiempo No hay pedora, me tocó perder En celda 10, olvidado quedé Amistades allá afuera me sobraban Ahora muy pocos me contestan las llamadas Se les olvida que yo les ayudaba Cuando dinero en su bolsillo les faltaban Allá afuera la gente no cambia Solo me aclara lo que ellos buscaban Este infierno ya mero se acaba Cuando yo libre salga De mí no esperen nada Y échale compa Teli Compa Gaciel Y así suena el corridón Con Víctor Mora Compa Mi linda jefecita No poder ayudarla como me agüita Mientras todos siguen con su vida Zancada está la mía viviendo el mismo día En las buenas todos se acercan Al malas no más llegan y ni nadie te pela Pinche rata que me puso tras las rejas Cuando yo salga voy a mocharle la lengua Este negocio no es pa' los chismosos Con mi cuarenta voy a dejarlo borroso Estas paredes me están horcando Me tienen enjaulado solo y agonizando Hasta encierro no vuelvo jamás Prefiero la tumba Que en cadenas estar Y así suena encarcelado Su compa Víctor Mora